Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay liberación, porque Dios se mueve en la alabanza de su pueblo. Así es, a ver cómo le alaba todo el pueblo de Dios, cada congregación, unidos en Jesucristo por un mismo Espíritu. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Siento gozo, siento gozo, siento el amor que Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. ¿Cuánto pueden sentir la presencia de nuestro Dios? Siento gozo, siento gozo, siento gozo, siento el amor que Dios me da. Cada día, en cada culto, aquí que a congregar iglesia, a alabarle a nuestro Rey. ¡Aleluya! Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza, llega la alegría Y tú le aplaudes con mucha alegría Se va la tristeza para ti y para mí Jesús está pasando por aquí Y los arrenditos Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando pasa, todo lo transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando pasa, todo lo transforma Llega la alegría para ti y para mí ¡Gracias! 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 De el Salvador le saluda el original Por su grandeza y su misericordia Yo te invito hermano a alabar al Señor Por su grandeza y su misericordia Yo te invito hermano a alabar al Señor Por su grandeza y su misericordia Yo te invito hermano a alabar al Señor Por su grandeza y su misericordia Yo te invito hermano a alabar al Señor Y el que ha perdonado, que ha bendecido, el que ha dado vida Abundancia ha derramado de su presencia en tu corazón Y el que ha perdonado, que ha bendecido, el que ha dado vida Abundancia ha derramado de su presencia adorarle hoy Y este gozo continúa mi hermano ¡Aleluya! 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 Solo Jesús es la verdad No hay otro nombre No hay otro nombre Dado a los hombres No hay otro nombre Nunca lo habrá No hay otro nombre Dado a los hombres Solo Jesús te puede salvar Solo su sangre tiene el poder Solo su sangre te puede limpiar Solo su sangre te puede limpiar Uno murió y resustó Este es Jesús, el Hijo de Dios No hay otro nombre Dado a los hombres No hay otro nombre Nunca lo habrá Tu pueblo te alaba 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 Generación te alaba Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Solo Jesús Te puede salvar Y alabando a mi Cristo Boaz ¿Cómo puedo olvidarme del amor Que solo en ti encontré ¿Cómo puedo olvidar mi situación? Que un día cambiaste mi Dios ¿Cómo puedo olvidarme del amor? Que solo en ti encontré ¿Cómo puedo olvidar mi situación? Que un día cambiaste mi Dios Pensaba que solo estaba sin embargo Un día me diste tu amor Condenado en una sentencia Por el pecado que a mi vida agobiaba Y gocese mi hermano Allá en Los Ángeles, California Nashville, Washington, Texas Y todo el Salvador Yo siento gozo en mi corazón Yo siento gozo en mi corazón Yo siento gozo en mi corazón Yo siento gozo Es porque Cristo vino a darme salvación Es porque Cristo vino a darme su perdón Es porque Cristo vino a darme su perdón Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto a mi Salvador Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto a mi Salvador Por eso yo canto, canto de alegría Por eso yo canto a mi Salvador Por eso yo canto, canto de alegría Y con gusto Generación De El Salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Y canta conmigo Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi Salvador Levanta tus manos Y canta conmigo Esta alegre alabanza A mi Salvador Levanta tus manos Yo quiero, yo quiero Yo quiero sentir solo Yo quiero Yo quiero Yo quiero Levanta tus manos Y canta conmigo Levanta tus manos Y canta conmigo Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Porque digno eres Señor Digno de alabanza Porque digno eres Señor Digno de adoración Y alabándose a ti Dios Esperación De El Salvador Y un saludo para nuestro hermano Mauricio Jiménez Alaba a Jesús mi hermano Aleluya Con este nuevo canto vamos a adorar A Cristo de la gloria que resucitó Góngere Si alguien me critica eso no me importa Si alguien me maltrata eso no me importa Si alguien me reporta eso no me importa Mi Jesucristo confío en ti Porque tú me amaste primero Fuera de ti no hay otro Puede hacer lo que hiciste tú Cambiaste mi corazón Cambiaste toda mi vida Y contaré al mundo entero Lo que tú hiciste con mí Te libraste de la muerte en el lodo cenador Y ahora vivo para ti No te olvides de la muerte en mi vida No te olvides de la muerte en mi vida Y Jesucristo, confío en ti, porque tú me amaste primero, fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que existe tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida, y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí, me libraste de la muerte en el lodo cenagón, y ahora vivo para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tú me amaste primero, fuera de ti, no hay otro, puede hacer lo que existe tú. Cambiaste mi corazón, cambiaste toda mi vida, y contaré al mundo entero lo que tú hiciste con mí, me libraste de la muerte en el lodo cenagón, y ahora vivo para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 Y anoche tuve de fiesta, y esa noche también, yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Y anoche tuve de fiesta, y esa noche también, yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo, yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Era una escalera que el Espíritu Santo veía. Era una escalera que el Espíritu Santo veía. Y aunque les bajaba, y aunque les subía, y aunque les bajaba, y aunque les subía. Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía. Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía. Pero era la hora de Dios, la que Jacob veía. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era que Pedro tenía, el espíritu de Nazareno Era que Pedro tenía, el espíritu de Nazareno Y anoche tuve de fiesta, y esta noche también Y anoche tuve de fiesta, y esta noche también Yo sentía que bajaba el espíritu santo Yo sentía que bajaba el espíritu santo Yo sentía que bajaba el espíritu santo Era una escalera que Jacob veía Era una escalera que Jacob veía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Y aunque les bajaba, y aunque les subía Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaba los enfermos Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos ¡Gracias! 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 Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo, Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo, Señor. Y cada día quiero amarte más. Y cada día yo te quiero adorar. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo, Señor. Con todas las fuerzas de mi corazón, yo te amo, Señor. Y cada día quiero amarte más. Y cada día yo te quiero adorar. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Si tuviera fe como un grano de montaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de montaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un grano de montaña, eso lo dice el Señor. Se moverá, se moverá. 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 Se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Se moverá, se moverá. Y ángeles bajaban, y ángeles subían, pero era la hora de Dios, las viejas lo veían, pero era la hora de Dios, las viejas lo veían. Pero era la hora de Dios, las viejas lo veían, unción, poder y fuego, eso es lo que queremos, unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos, bajo la sombra de Pedro, sanaban los enfermos, no era la sombra, ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno, era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Y ángeles bajaban, y ángeles bajaban, y ángeles bajaban, y ángeles subían, pero era la hora de Dios, deement jail, a un lado de Dios, las viejas lo veían, pero era la hora de Dios, las viejas lo veían, pero era la hora de Dios. Y esta noche también, yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Anoche tuve de fiesta y esta noche también, yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Yo sentía que bajaba el Espíritu Santo, yo sentía que bajaba el Espíritu Santo. Era una escalera que Jacob veía, era una escalera que Jacob veía. Y aunque les bajaba, y aunque les subía, y aunque les bajaba, y aunque les subía. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Unción, poder y fuego, eso es lo que queremos. Bajo la sombra de Pedro sanaban los enfermos. Gracias por ver el video. 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 Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva el rey. Que viva el rey. Va bajando ya. Va bajando ya. La gloria de Jehová, la gloria de Jehová, la gloria de Jehová, cayó en el Sinaí. Aquel monte, que viva el rey. Y Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí. Y Dios estaba ahí. A su nombre, a su nombre. De la gloria de Jehová, la gloria de Jehová, la gloria de Jehová. Y Dios estaba ahí. Fuego, fuego en el altar De día, columna, de nube De día, columna, de nube A la vez De día, nube y de noche 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 Yo vine a buscar Yo vine a buscar Yo vine a buscar Yo vine a buscar Fuego, fuego en el altar 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 Solo darle la libertad 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 al Espíritu de Dios, solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, en la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, en la iglesia primitiva hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, en el aposento alto el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas, el diablo se corrió, y ahora en hilo vasco el fuego descendió, hablamos nuevas lenguas, el diablo se corrió, 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 Deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, y recibe la bendición, Solo deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor, deja que te toque el Señor y recibe la bendición. Yo siento que me está tocando aquí en mi corazón, sí, yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Es que siento que me está tocando aquí en mi corazón, sí, yo siento que me está tocando aquí en mi corazón. Solo deja que te toque el Señor. ¡Ala, vele! Deja que te toque el Señor y recibe la bendición Solo deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor y recibe la bendición A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios, batiendo las manos todo, batiendo las manos todo, así se alaba a Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová, si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá, va bajando la gloria de Jehová. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder, vamos cantando hasta que baje el poder de Dios, oh gloria a Dios, oh gloria a Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. El Señor descenderá, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó, fue el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo que sobre el pueblo se derramó. Así, 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 así se alaba a Dios, así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Y el poder de Dios ya está aquí, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve con poder. Con, 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 con poder, con, con, con poder, con, con, con poder, se mueve la mano de Dios. Con, con, con poder, con, con, amasai, amasai, a poder, la mano de Dios, oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva, oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó del cielo, bajó aquí. Y a mí me da poder, poder, sí me da poder, poder, y me da poder, poder, para poder vencer. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Yo siento como que la gloria bajó, 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 la gloria bajó aquí. Yo siento como que la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó, la gloria bajó. Aleluya, gloria a Dios, el Señor está aquí Aleluya, gloria a Dios, yo lo estoy sintiendo en mí Aleluya, yo lo estoy sintiendo en mí Se mueve la mano de Dios, en su palabra viva Se mueve la mano de Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, con, con poder, se mueve la mano de Dios Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Tu iglesia, Señor, tu iglesia, Señor Necesita tu grande poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Manda fuego, Señor, manda fuego, Señor Y bautizanos con tu poder Y manda la promesa, mandala, Señor El fuego glorioso del Pentecostés Manda la promesa Ahí está cayendo, ahí está cayendo Pentecostés Y de tu santocito De tu santocito Manda, Señor Ese gran poder Y de tu santocito Manda, Señor Ese gran poder Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Quiero yo sentir el gozo De ese fuego tan glorioso Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí ¡Decláralo! Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí ¡Aleluya! De ese fuego tan glorioso Oh, poder Pentecostés Ven hoy a mí Así, así, así se alaba a Dios Así, así, así se alaba a Dios Pero ¿quién es el que vive? Pero ¿quién es el que salva? ¡Que se oiga! Y ¿quién es el que bautiza? Pero ¿quién es el que viene? ¡Mi Cristo vive! ¡Y a su nombre gloria! ¡Mi Cristo vive! ¡Y a su nombre gloria! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡Él viene pronto! ¡Y a su nombre gloria! ¡Y a su nombre gloria! ¡Y a su nombre! 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 ¡Y a su nombre hay poder! ¡Y a su nombre gloria! 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 En su nombre hay poder, en el nombre de Jesús, hay poder Pentecostés. En el nombre de Jesús hay poder Pentecostés, hay poder Pentecostés, fuego Pentecostés. Fuego Pentecostés, fuego Pentecostés, fuego Pentecostés. 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 Él vive y reina, Él vive y reina, Él vive y reina. Él es el Todopoderoso, Él es el gran yo soy. A su voz se sujeta los vientos. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder Hay poder Hay poder